Quería iniciar el programa con un pequeño comentario, un comentario que tiene que ver no solamente con la provincia de Mendoza o con quien fue su ex gobernador, Alfredo Cornejo, sino también con la responsabilidad de los medios. Este es un programa que se dedica a mirar el trasfondo de la noticia, a cruzarlas, a ser crítico con la prensa, y hoy voy a tener que hacerlo, porque nuevamente la prensa ayer con el tema de la provincia de Mendoza y con estas declaraciones del gobernador Cornejo, cumplió un triste papel de desinformación. El gobernador habló sobre una situación que viene desde el fin de semana. Vamos a ponerlo en contexto primero. Hay una represa que regula el río Colorado, toda su cuenca, que se llama Portezuela del Viento. Esa represa está cuestionada puntualmente por la provincia de La Pampa. ¿Por qué motivo? Porque los pampeanos dicen que aguas abajo le puede crear problemas de desabastecimiento de agua si se embalsa allí en Portezuelo del Viento por necesidades de irrigación que tiene la provincia de Mendoza. Ese es el río grande tributario del Colorado, es el principal afluente del Colorado, y hay que hacer ahí un riguroso estudio de impacto ambiental. Hay un consejo que se llama COIRCO, es el Comité Interjudiccional del río Colorado, que nuclea a las cinco provincias que están de algún modo afectadas por la cuenca, donde irriga finalmente el río, Neuquén, el río o los ríos, Neuquén, Río Negro, la provincia de Buenos Aires inclusive, y La Pampa, y Mendoza, son cinco. El día viernes votaron para ver qué pasaba con Portezuelo del Viento y con la licitación que tiene fecha de apertura de sobres la semana que viene, el 5 de julio. El gobierno nacional debe financiar, esto cuesta mil millones de dólares. Hasta ahora hubo desembolsos mínimos, simplemente para hacer estudios, 37 millones de momento. Pero bueno, en esa votación, a La Pampa le acompañaron las otras tres provincias que forman parte del comité. Neuquén, Río Negro, Buenos Aires, La Pampa, le ganaron 4 a 1 a Mendoza. Entonces ayer salió el exgobernador Cornejo, hoy titular de la Unión Cívica Radical, hacer unas declaraciones, se las hizo a Radio Niwil, en la provincia de Mendoza también, en la que dijo lo siguiente, Mendoza tiene todo para vivir como un país independiente. El exgobernador se refería a que la cantidad de fondos que Mendoza le aporta a la nación es inferior a la que recibe en contra, y que por lo tanto se las podría arreglar bien exactamente solo. Bueno, a partir de este momento, con estas declaraciones picantes de Cornejo, porque eran declaraciones políticas, diciendo que el gobierno nacional hoy está perjudicando a Mendoza por maldad. Yo diría, antes el gobierno nacional quizás, por conveniencia, porque era del mismo signo político, la apoyaba demasiado. Bueno, son tironeos de la política. Lo que yo disputo en todo esto es que ayer, mirando las redes sociales, un montón de gente en Mendoza sacaba hashtag que decían Mendoza Exit, etc. Bueno, aprovechando esas declaraciones de Cornejo, que reitero, dijo exactamente, y lo encomillo, tiene todo para vivir como un país independiente, dijeron, publicaron, videografiaron, insistieron, hicieron notas, perdieron tiempo, le metieron a la gente en la cabeza que Mendoza se quiere separar de la Argentina. Y en ningún momento sucedió eso. Parece muy pobre, de parte del periodismo, hacer ese tipo de escándalos sin sentarse a mirar el contexto y a mirar lo que son las frases. Esta historia de usar un pedacito para lo que nos conviene y para armar bardo y para generar ruido, tachín, y finalmente reyting, es la verdad que ya está cansando bastante. Así que el exgobernador Cornejo quizás habló por despecho, quizás lo hizo para incentivar el chauvinismo mendocino, una sociedad jorobada, complicada, donde todos son lo mismo, donde los demócratas, los radicales, los peronistas, los empresarios, los viñateros, todos tienen un gran paraguas que los une. Hay que seguir la política de los últimos años, bueno, para ver que son todos más o menos lo mismo, tiran para su provincia. Ayer hasta llegué a escuchar un canal de televisión que lo ponía Mendoza en el mismo nivel de Cataluña. Bueno, una locura, este mendozazo no existe. Verdaderamente la prensa se comporta a veces con parámetros que yo no puedo entender y que desde este programa en todo caso queremos marcar. No sé cómo va a seguir esto. La licitación, si se termina, si quién tiene razón, la corte dijo lo suyo en su momento, veremos si alguien le sigue esos temperamentos. Pero el punto pasa porque a veces para ganarse un puntito de rating o más clics en los portales se utilizan este tipo de interpretaciones para hacerle decir a los protagonistas lo que no dijo. Me podrán decir, es una interpretación, me podrán decir, la prensa está en su derecho. Bueno, son interpretaciones, todo el mundo tiene derecho a interpretarlo de modo diferente y por eso yo tengo derecho a decirles que creo que o se equivocaron o actuaron de mala fe. Y no es la primera vez.